Bueno, este, y no sé, y ya. Un saludo para la gente que nos mira, que se conectan y que conectan las cámaras para lograrlos ver. Vea, ahí está, que tenía tiempo de no estar, Mr. Jean-Pierre. Yérica, que no, tranquila, Yérica, usted es la excepción porque cuando conecta la cámara, activa las bombas de Rusia. Ah, sí, no, 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 eso es, es, es la, la. Alguna razón, alguna cosa pasa con la electrónica que tiene Yérica ahí en la choza que enciende la cámara y pasan, pasan tragedias. Yérica es la anti-Figueres. Una cosa que yo le reconozco a Figueres es los nervios de acero que ese madre tiene para sostener el teléfono cuando hace selfies y hace transmisiones con el teléfono. Ese madre tiene el teléfono acá, no le tiembla el pulso en absoluto mientras habla y transmite y es así, pero impecable. Y no sé para qué contrata Eloy Mora, no lo necesita, como camarógrafo. Ah, perdón, cierto, no lo contrata, perdón. No lo contrata. No, sí es cierto, no lo contrata, sí, sí, sí. Que como, que supuestamente contrata. Sí, 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 no, no, me, me, me. Uy, vieras que usted pone el, el, ya sabe lo que le estoy diciendo, el chat. El chat, sí. Ah, bueno, sí, para, para escucharlo. Sí, que está. Imbécil. Este. Eso me pasa por estar. Man, pero, pero, ah, entonces el MAE, vos decís que el MAE es, como que pareciera que llevó un curso en Harvard para, para, ¿cómo se llama? Para hacer transmisiones en vivo, odioso. Odioso, me dice Jerica. No, pero, pero no es, no es este, eh, 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 o sea, todo lo de, lo de Figueres sosteniendo el, 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 el celular con ese pulso. Ajá. Ajá. Es de que Jerica es la anti, eso, porque ella, el teléfono lo agarra y se le cae, le rebota, cae, se quiebra la pantalla, le sirve todavía la cámara, entonces. Se vuelve a abrir. La transmisión queda abierta y se ve cuando lo está llevando al taller de, de reparación. Qué bueno. Eso es todo. Dejo el streaming abierto. Sí. Qué fuerte eso. Sí. Pero con todo cariño, Jerica. Muchas gracias por estar, ¿verdad? No, no, no. Es que cuando se basurea es con amor, ¿verdad? Se hace así, ¿verdad? Y, y, sí, estamos, estoy aquí tratando de ver cómo hago, porque aparentemente está tan, tan, tan saturada la página de Teletica que se está trabando. En serio. Estaba tratando de, bueno, es que también estaba viendo WrestleMania, ¿verdad? Pero ya voy a ser un profesional y voy a dejar de ver lucha libre, ahora la vuelvo a ver en la noche. Dice que, dice la familia que a Chávez tampoco le tiembla la cámara. A Chávez no. No sé si eso, si eso es doble sentido o qué. A Chávez le tiembla, no le tiembla la moral, digamos, ¿verdad? O sea, a Chávez lo único que le tiembla es, este, su órgano genital, ¿verdad? El cual lo maneja y lo controla, este, a diestra y siniestra, ¿verdad? Dice Jean-Pierre que estaba sacando mi tesis, pero ya volví para presidenciar la desgracia del país. Espero que haya respaldado su tesis porque yo una de las cosas que he notado en mi carrera de 25, hombre, 30 años de técnico en computadoras es que si hay algo que despicha una computadora, pero si la deja inservible, es una tesis sin respaldar. Ajá. Usted guarda una tesis en la computadora y no la respalda, mae, y despicha la computadora. Y obviamente despicha la tesis, ¿verdad? Pero parece que... Hay una película que es como la pesadilla de todos los técnicos de computación, aunque no tiene nada que ver con computación. Es una película vieja, es del 91, 92, por ahí, con Brendan Fraser, antes de que se hiciera, de hecho, famosísimo, que se llama With Honors, con honores. Es una cinta como del 90 y resto, y es un maestro universitario, que vive en... es de Harvard, está becado, o sea, millonario no es, y el maestro está haciendo su tesis sobre ciencias políticas y se le jode y se le muere en un apagón. Algo pasó y se le quema la compu. Y para variar no tiene respaldo. Obviamente no había respaldo en nube en ese entonces, pues no tiene disquet, no había salvado nada. Solo tenía una copia impresa. No, no sale Robin Williams. El vagabundo es Joe Pesci. Entonces, Joe Pesci es un vagabundo que vive en unos, este, en los calentadores del comedor de la universidad. Ahí se esconde. Y el maestro solo tiene una, la tesis, solo tiene una copia de la tesis en un sobre de Manila. Pero cuando anda en la calle y algo pasa, se le cae y se le va en ese hueco que va a parar a los calentadores ahí de las bodegas de la universidad, le va a parar la tesis. Y el vagabundo la agarra. Y el maestro se niega a devolvérsela, a no ser que le dé casa y comida. Que es Joe Pesci. Entonces, el vagabundo le da choza. El maestro se le mete a la choza al otro maestro, que vive con otros roommates. Porque por día, conforme le vaya dando comida y haciéndole favores, le da una página. Una página. Oye, ¿qué bien es una cinta? Con honores, se llama. With Honors. Hace poco estaba en HBO Max, pero ya se fue. Ya la quitaron. Y es buena porque es un drama. En realidad no es cómica. Es un drama porque resulta que el vagabundo es un maestro que más bien había trabajado y el gobierno lo abandonó. Entonces, el maestro está como está por las razones que está. Es una situación de desgracia. Entonces, el maestro bien aprende sobre... Porque el maestro está haciendo una tesis sobre pobreza, curiosamente. La ironía, ¿verdad? El académico versus la vida real, ¿verdad? Oiga, suena muy bien la sinopsis de esa cinta. Pero lo que me encanta es el gajo de los años noventas, ¿verdad? Enorme, el viejo puta monitor sote, ¿verdad? Y la vara. Y cuando hay un apagón eléctrico y la compu, ¡pum! Se va para la mierda. Y el maestro tiene respaldo de nada, salvo la tesis impresa. Sí, qué loco. Sí, sí, las computadoras suelen... Lo que pudo haber pasado en esa cinta es que más bien la tesis provocó el apagón. La tesis no respaldada tiene la capacidad de hacer estragos a niveles cuánticos, digamos, si queremos hablar así. Las tesis destruyen compus, destruyen discos duros, destruyen llaves USB, hacen apagones, queman compus en general. Tiene una capacidad destructiva, una tesis sin respaldar gigante. Y la capacidad destructiva es una tendencia a su propia autodestrucción. O sea, digamos, la tesis está sin respaldar. Entonces, está en una computadora. Digamos que usted tenga la tesis sin respaldar, pero la tenga en una... En un... Usted agarre... Haga esta prueba. Tiene el primer borrador, muy, muy avanzado. La borra de su computadora, la borra de todo lado. Bueno, antes de eso la imprime. La borra de todo lado y la pone en un lugar, en una copia en papel. Solo en papel. Ese lugar posiblemente se va a quemar. O lo agarra el vagabundo. O lo agarra el vagabundo. Que es Joe Pesci. Ajá. O sea, digamos, van a pasar cosas como... Usted la pone en una caja fuerte y van a pasar cosas como... Qué raro, muchachos. Estas cajas fuertes nunca se habían incendiado. O sea, de hecho, tienen... Son de metal. O sea, no se pueden incendiar. De hecho, cuenta la leyenda que hay tesis que viajaban en aviones que se estrellaron. Tesis sin respaldar. Tesis que no tenían respaldo. Sí, 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 sí. Entonces, sepa todo eso, don... Sí, Amelia Earhart, digamos, la que se perdió, llevaba en el avión la tesis. Ajá. Y nunca apareció. Por eso, porque tenía una tesis ahí. O sea, el punto está en que ya lo que son... Viaje con Hazard Substances debería ser considerada la tesis. Sí, sí, sí. Quería recordarles a todos los que están aquí presentes y a los que van a ver esta versión en el futuro, ya cuando salga. O sea, la historia de El Vecino, de Don Vecino, ¿verdad? Dos mujeres, un vecino. Para los que no están al tanto, es la historia de cuando estábamos haciendo el programa aquí mismo, en vivo y en directo, en donde se dio una historia de reclamos sentimentales entre la dama... Vean el enlace aquí, en este enlace está... Por algún lado está la parte cuando salió. Es hace como siete episodios. Yo creo que son siete, ocho episodios para atrás. Ajá. Y resultó que tenía fama de ser bastante saguatón y se le juntó el ganado el día en el que estábamos haciendo aquí el programa, de modo que la dama... Qué fea esa expresión, se le juntó el ganado. Bueno, cartón lleno, pongámoslo. A mí me gustan más cuatro esquinas bingo. Bueno, cuatro esquinas bingo. Ok, juega. Aunque sean dos, ¿verdad? Llega la dama número dos. Pues número dos está aquí. Número uno vive un poco más para arriba, vive por aquí cerca, ¿verdad? Número uno vive más por aquí arriba. Número dos vive ahí para el centro de Tibás y es famosa porque es familia de una... Familiar de una familia como... No como la familia que está aquí presente, pero es otra familia también peligrosilla. Oiga, ¿qué madre más, huevón? Es un idiota. Conseguírselas tan cerca a las amantes. ¿Dónde va a conseguir a las amantes? ¿A la feria de la agricultura aquí de Tibás, huevón? Yo no sé cómo se las consigue, pero se consigue lo peor, el animal este. Y nos mete en peligro a todos, ¿verdad? Entonces, bueno, la número dos vino acá, logró entrar porque convenció a la señora que vivía al frente de que le abriera, la que vivía más hacia afuera. Vino acá, rompió una celucía, la quería usar como arma punzo cortante para apuñalear a la número dos. Número dos quería salir, el viejo este la agarra, la encierra en el cuarto. Entonces, la otra lega que le pegó y la que estaba ahorcando. Entonces, vino la policía. Número dos, agarra un bloc, le despedaza el parabrisas delantero y trasero del carro, que es un Honda. Esos parabrisas no son baratos, ¿verdad? Resumen de la historia, ¿verdad? Eso fue lo que pasó ese domingo infame mientras estábamos haciendo el programa acá. Sí, sí. Desde entonces, claramente, este tipo estaba buscando dónde irse a vivir, porque tanto yo he estado presionando para que se vaya, como el ma de allá. Sí, obviamente, yo llegué y hablé con el casero y le dije, este cabrón es un templón y la pinga de este ma de la perdición de todos nosotros aquí. Porque este ma de nos va a meter en problemas aquí. Si sigue metiendo este tipo de ratas violentas, mañana sale rascando a alguien, si viene otra madre armada y se pone a volar bala o tiros, ¿verdad? Llámenme dramático, no me importa. Estas cosas son posibles. Te convertiste en el Juan Diego Castro. Perdóneme, pero esas cosas ocurren. Estamos secuestrados en este edificio porque una loca que el pandereta que canta, que vive aquí abajo, se niega a cortarla. Entonces viene acá y ahora no podemos salir del edificio. Estamos llamando a todas las autoridades. Usted sabe tener ese ma de ministro para escucharlo en conferencias de prensa todos los días. Así como Daniel Salas. Van a extrañar a Daniel Salas, hijueputas. Créanme. Van a extrañar a Daniel Salas cuando ya no esté. Ah, bueno. Y íbamos bien, ¿verdad? El ma de cada rara vez venía, pero no se iba. O sea, aquí estuvo todo. Marzo. Y hasta ahora abril estuvo. Este pasado viernes finalmente se dio la mudanza. Viernes en la noche llega un camión, está sacando las cosas más grandes, muebles, bla, 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 bla. Está, el camión está afuera, el ma de saca el Honda, también afuera, está parqueado aquí afuera, está el camión. Yo estoy ahí, como este sabe, buen vecino, fisgón, ¿verdad? Yo salgo a veces a ratitos. Ahí el balcón está. A fijarme desde aquí arriba, ahí cómo está la cosa, ¿verdad? Y uno como buen hipócrita, ¿verdad? Odio al ma de, pero ya como al final, adiós, que me le vaya bien, señor. Bueno, se despide y todo el asunto. Ya el ma de se está yendo. El ma de se está montando en el carro. El camión va arrancando también, porque el ma de, me imagino que iba detrás del camión o lo que sea. Ya se van los dos juntos, ¿verdad? Cuando de repente, como Lucy Liu en Kill Bill, cuando se viene caminando por la mesa y le corta la jupa a aquel ma de, rapidísimo. Sí, estilo ninja, pues nadie la vio venir. Número uno, la que vive aquí para arriba, se viene desde arriba. Con un hijueputa piedra. No. De el tamaño de un ladrillo. Oiga, pero estoy haciendo crossfit toda la semana para hacer, para levantar esa piedra de ese tamaño. Y se viene directamente y se vuelve a pear el parabrisas trasero. El parabrisas nuevo. El nuevo, que acababa de cambiar hace menos de un mes. Óigame, pero le copió el movimiento a la rival. Le copió el movimiento a número uno. A número dos, perdón, porque esta fue el número uno. Qué falta de ética. Claro, ustedes dirán, este ma es un jetón, Medina es un jetón, este ma está jetoneando con estas mierdas. Pues no, aquí está, damas y caballeros, el vidrio. Eso es lo único que alcancé, porque es que la madre salió corriendo y el madre salió puteadísimo del carro. O sea, el madre se fue. Se me dijo, mejor yo no vuelvo más este hijueputa cantón, ¿verdad? Yo me largo. Entonces, este madre literalmente llegó, se fue y yo, de claro, yo no pude salir a tiempo para sacarle foto al vidrio. Entonces, solamente pude sacarle foto a los vidrios en la calle. Eso es lo único que quedó, el rastro de un amor, ¿verdad? Un amor fallido, un amor que terminó, un amor que se completó, que no se completó, más bien. Eso fue lo que pasó ahí. No, pero está bien esa toma de evidencia tan… Sí. Deja un poco que desear esa toma de evidencia, pero en tu defensa como que lo hace más poético. Es que yo estaba acá, eso fue el viernes, yo estaba viendo el debate de Repretel, porque el debate de Repretel fue el viernes. Entonces, yo estoy aquí concentrado, ¿verdad? A rato salgo para ir a ver la vara y nada más escucho el legítimo golpe seco de cuando usted se apea a un parabrisas de un carro, ¿verdad? Que suena ¡pum! ¿verdad? No suena como el vidrio que se quiera. Es que ya después del tercero, madre, ese sería el tercero. Pero ya uno desarrolla la escucha. Uno escucha ¡pum! Y uno dice, eso fue un parabrisas y de un onda. Ajá. Yo he escuchado esto antes. Uno ya se para de pichazo en una celosía, un vaso que se cae. Sí. Ahora uno es, esto es un parabrisas trasero de un onda. Sí, sí, sí. Y apenas se escuchó ese vergazo, se escucha, ¡va jalando, hijueputa! ¡No lo quiero volver a ver! Y claro, yo, no. No me diga que es la número dos, pero no, era número uno. Número uno. Número uno. Que todavía no le perdona que lo encontrara con número dos. Bueno. Entonces fue tanto el drama que yo le quiero decir al señor, que no voy a decir el nombre, pero yo le quiero decir al señor vecino, que no sé si esto lo va a ver o lo va a escuchar, vaya, hágase un baño de vinagre con jugo de tomate. Porque usted lo que necesita es una limpia espiritual para salirse de esas mierdas. Y bueno, ya, eso es todo. O sea, más que tienen problemas de control de pinga. Pero vamos a otros maes que tienen control de pinga. O no. Entonces, mejor vamos como se debe, maero. Porque ya de por cima, las noticias de estas son feas, en cambio estas son bonitas. Sí, claro. Aquí tratamos de emocionar a la gente con noticias lindas. Entonces, callémonos, ¿verdad? Bueno, callémonos. Y vamos con las noticias, ¿verdad? Vamos. Vamos con los titulares de hoy. Queila Sánchez crea una obra de arte surrealista con su automóvil y el muro de un peaje y todo Twitter sale a criticarla. Grupo de políticamente correctos critican a la presentadora de televisión y ahora artista plástica después de crear una obra cuyo nombre es El fin de la pandemia, que consiste en un auto estrellado contra un muro de peaje. El cuestionamiento principal hacia la obra es que la señorita Sánchez estaba ligeramente pasada de copas al momento de la realización de la misma, lo cual es claramente machista. Pues artistas como Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway y Vincent Van Gogh eran bebedores y no se les critica por ser hombres. Determinan en Instituto de Zoología de Bonn, Alemania, que los peces son buenos para matemáticas. Las capacidades de los branqueados suelen no reflejarse en sus exámenes de bachillerato, pero son ampliamente conocidos por su eficiente capacidad de convertirse en ceviche. Usted tiene un 25% de probabilidad de que suelga un filet de corvina, ¿entienden? Se elimina la restricción de aforos y el uso de QR voluntario. Las personas que descargaron los códigos QR y los comercios que implementaron el sistema de lectura esperan poder utilizarlos en caso de un eventual invierno nuclear. Yo sí lo uso, estoy orgulloso de haberlo usado ya tres veces. Coma mierda, Pérez. Antivacunas, camuflado, antivacunas de closet, perdón. Chris Rock recibe una cachetada en los premios Oscar y al otro día agota las entradas en su gira. Dada las circunstancias, parece ser que hacer enojar a Will Smith es la forma más efectiva de vender entradas. Díganle esto a Montoya cada próxima vez que hable de Hernán. Florinda Mesa lamenta que la cachetada no haya sido acompañada de... Y la próxima vez vaya a señalar la alopecia de su abuela. Demi Moore, actriz de G.I. Jane, por su parte, lamentó que se le comparara, compararla con ella fuera motivo de violencia. Los productores de la película G.I. Jane 2 están pensando en demandar a Chris Rock por estar haciendo spoilers. El grupo de personas que prepararon a Will Smith para la película de Mohamed Ali comentaron que el golpe fue dado con estupenda técnica. Sin embargo, la pésima técnica del golpe de Smith hizo juego con la pésima técnica del chiste de Chris Rock. Después de la bofetada, Will Smith ganó un Oscar que recibió entre lágrimas, lo cual hizo pensar que estaba remeando a Halle Berry. Chris Rock no presentó cargos después del bofetón y más bien le pidió a Will Smith que le recomendara la marca de crema para manos que se las deja tan suaves. Todo el mundo está usando la palabra balotaje en la prensa y pocos la han buscado en el diccionario. La palabra balotaje significa segunda ronda electoral, pero algunas personas pensaron que se trataba de algo relacionado con sexo con mamíferos marinos. ¿Cuántas probabilidades hay ahí según la matemática? Oscar Arias afirma que más que una fiesta electoral ha sido una pelea de gallos. La lamentable comparación ofendió a un grupo de galleros quienes solicitaron disculpas al expresidente alegando que entre los pugilistas el del Quiquiriquí no hay ladrones ni acosadores sexuales. Expresidente Abel Pacheco causa molestia al decir que si Rodrigo Chávez queda presidente que se cuiden las muchachas de Zapote. Además agregó que en guerra avisada no muere soldado. Semejantes declaraciones tan machistas y misóginas demuestran efectivamente que efectivamente es el tío de Valerón. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Vi, 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 vi. Esto es vi, vi deprimido. Vi, 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 vital antes de... Llorar. Nadie quiso participar. Así suena. La audiencia con un fuerte delay. Y voy a decir retraso, pero tengo prohibida esa palabra Esto es La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez, uno de los tantos locutores Tartamudos de la Internet Efectivamente, yo soy Javier Medina Una persona emocionalmente afectada Hoy porque mi país está No va a ser de luto Pero resentido Es como que si se lo hubieran Se lo hubieran apeado en una corrida de toros No quedó muerto porque quedó afectado Uh, ajá Limón, limón en las corridas de toros del 90 y resto 91 o 92 Tuvo que haber sido cuando se apearon a limón Más o menos así Así me siento yo, pero así me siento Por mi país, porque yo fui a votar Y Estaba hablando con un amigo Que me preguntó después ¿Cómo se siente, man? ¿A usted no se sintió raro? ¿No se sintió sucio? Después de votar, man El madre me dijo, yo estoy literalmente buscando potasa Para lavarme las manos, me dice A lo que yo le respondí Ya sé cómo me siento, man Yo me siento Como un suegro de esos que tiene que entregar a la novia en el altar Pero el marido El futuro marido es un chata narco Peligrosísimo Y no quiero que se case con este madre Pero tengo que respetarle su voluntad Así me siento yo Me siento como un suegro que tiene que entregar a la novia En una boda que estoy pagando Pero La elección es un chata de mierda Eso es lo que Así me sentí cuando tuve que Y entrega a la novia con una X con crayola en el vestido Ahí la marco En el vestidito blanco le puse la crayola ahí en X Así es como me sentí Y todavía no me repongo De hecho vine acá directo así a llorar un rato Y tomarme una cerveza Y luego otra Y luego otra Y luego otra Y luego otra Está bien Porque ha sido una cosa ahí emocionalmente Porque es la obligación del ciudadano Que tiene que votar Versus las opciones Sí Pero yo tengo que respetar las opciones Que la mayoría decidió Porque eso se trata de la democracia Cosa que no entienden muchos por acá Porque creen que ahora todo gira en torno a ellos Eso pasa cuando se vive solo en Twitter La paja nocturna Humor inteligente para público inteligente Oh wow Pero puedas pensar que la imagen Que la imagen a nivel internacional Solo nosotros faltábamos de hacer el ridículo a nivel internacional Ya había hecho el ridículo Guatemala El Salvador México Estados Unidos Brasil Brasil O sea ya eso iba a llegar aquí eventualmente Es como el coronavirus básicamente Exactamente Eso iba a llegar aquí eventualmente En Estados Unidos tuvieron a Trump Exactamente En Brasil Bolsonaro Exactamente Salvador Bukele Banca de A nosotros nos tocaba ¿Era ese madre o Fabricio? No sé cuál de los dos prefiero la verdad Es una cagada Lo que pasa es que este no lo vimos venir O sea es que Fabricio ya era como que Hijo de puta madre Yo si me hubieras preguntado hace un año Yo estaba convencido de que Esta vara iba a estar entre Figueres y Fabricio Yo también Y me iba a haber forzado a votar por Fabricio Por Figueres en una segunda ronda Yo también Yo lo pensé así Exactamente eso Pero sigo invicto Porque Yo dije Figueres no va a ganar Cuando vi lo que pasó en primera ronda Yo dije Figueres no gana Sí que cagada Porque yo dije Esta vara no va a ser así Porque Figueres le van a Este va a ser el momento En el que Figueres va a recibir su juicio Redentor Por todo lo que pasó años atrás Este es el juicio del MAE El juicio y ejecución de Figueres Quiero y necesito ver el discurso de Figueres llorando Ay por favor Yo necesito ver a Figueres llorando Porque esta es la primera vez Que las lágrimas van a ser sinceras Otra cosa que va a ocurrir a partir de mañana Mañana 4 de abril Es que ya mañana ya pueden hablar abiertamente Tranquilos del asunto del video En el PLN Ya mañana pueden decir Sí, 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 sí Cómo mierda El video lo decimos nosotros Sí, sí Lo filmamos ahí en el edificio Sigma Sí, sí, sí Sí, sí, sí Aquí están las facturas Que le pagamos el hoy Toma, cómo mierda Todos, cómo mierda Le hacen así a todo el mundo Porque ya Ya, ya, ya ¿Para qué verdad? Sí Ya nos tiramos al vacío Es más Es más Tírense al vacío De putas Mañana mismo los invitamos A que se vayan y se tiren Del edificio Sigma En chada gratuita De putas Tírense usted Usted En lugar de Fuck you Es como Tírense usted 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 Eso es lo que va a hacer PLN mañana Por la chicha Ay, qué mierda La paja nocturna No damos gracia Apenas entretenemos Pero cómo acompañamos Ok, vamos a poner entonces A don José María Si es que lo logro Ahí está Vas a tener Porque no se escucha No, yo creo que sí Escuchan, ¿verdad? Es que ya arreglé Lo del virtual mic El virtual mic Jala Los audios De todos los dispositivos Conectados al system Y te tira Un solo Output Entonces el output Lo agarra Al input De zoom Y agarra Todo ya Mezclado previamente Ya es un Sound engineering Muy cool Sound engineering Sí Es algo que usaría Montiel De hecho se habla Montiel Eso es uno que Bueno, en fin Costa Rica No merece ganar Ok Y el pueblo Ha hablado Lloré Que llores Nosotros Como los demócratas Que somos Siempre seremos Respetuosos De esa Decisión Aquí Ya hablo mucho Sin llorar Ya casi Yo necesito Que llore Vamos a ayudarlo A ver como Lo puedo ayudar A todas las personas A lo mejor Pongo la música Cuando llore Ok Ahí está Cintia Es la esposa A mí Cintia Me queda bien Ella no tiene La culpa De nada No tengo el gusto Conocer No yo tampoco Porque me queda bien Los derechos Por construir Una Costa Rica De oportunidades Ajá Para todas las personas Y gracias también A muchas personas De otros partidos Porque eso no es un pedo Que se nos unieron En los últimos tiempos No fui yo Ah, usted dice ahí Una convención Sí, eso no Ah, es que es la emoción Ah, no Era un trailer Ah, es las bubucelas Las varas de los estadios Gracias A 50 mil voluntarios Que hoy Durante todo el día Por favor Ya está llorando Ya está llorando Que canten el corrido Don Pepe, por favor Más Ayudémoslo Para que llore Allá en la lucha Y en San Cristóbal Un estandarte Yo vi flotar Estuvieron siempre Con los brazos abiertos Un estandarte A Pepe Figueres Que no ha caído Y nunca caerá Si llora Hoy sí llora con él Hoy sí lloro con él Dice Hoy sí lloro con él Mae Las caras que yo estoy viendo aquí Son Son De De total y absoluta Chicos ¿Ustedes de verdad esperaban Que ganara Figueres? No, no, no Sí esperaban Dice que no Sí Sí sabían que iban a ganar Chávez Lo que pasa es que no sabía Que les iba a deprimir tanto Yo sabía que la suerte Estaba echada Eso sí Yo ya sabía Sí, yo ya me había deprimido Primera ronda Yo ya Ya me hice la idea Porque es que Empecé a tomar desde las 5 Sí, sí, sí Yo fui Y puse esa X ahí Dos personas Tan comprometidas Dos personas Tan lindas Dos personas Que simbolizan O sea, vamos a ver Si lo podemos ayudar Con esto El sueño costarricense De poder Nacer En cuna humilde No Chema A base del esfuerzo propio Chema Oiga Ahorita, ahorita Ahorita cae Mae ¿No te parece Un poco inapropiado Que la gente sea tan feliz? De hecho sí Vea a Frank y Nicolás Otra diputadita Que va a salir El comando De campaña Que a lo largo De muchos meses Hicieron una extraordinaria ¿Ustedes saben más? Tienen taqueada La asamblea De diputados ¿Cuánta plata? Sí Tienen Dieciocho ¿Qué tal? Siempre De corazón Dieciocho diputados Algo así Maes Bastante Gracias A mi familia Sí, ok Jerica nos hace otra observación A Rodrigo la asamblea Le va a hacer la vida imposible Toda la razón De eso va a pasar PLN se va a vengar No sé, no sé Va a bloquear todo Yo, 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 yo espero Que, que, que tenga Que consiga un puta Buen equipo de trabajo Este tema Al otro Martín Ministro de Gobernación Juan Diego Castro Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Ojalá en serio No se equivoquemos No, no Aquí me está diciendo Noy Que lo que tengo que poner Es la patriótica Claro A ver Claro Ahí va Gracias al gran Pepe Y sí También Gracias a Laika Chema Laika es una parte De esta familia Y usted También Nos apoyó Ya porque si no Nos van a quitar Y van a poner teletica Sí, es como en Seinfeld Cuando Cuando se pone Kramer a hacer Joe, Joe Le pega a la mesa Para que Joe Di Maio Vuelva a ver Sí, cuando están celebrando O sea, digamos Cuando hay alguien Que está tan triste Por perder las elecciones No deberían estar No, 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 no Sí Ya está llorando No, no Así es natural Es que ya esta Ya siempre Es así De las mujeres De los hombres Y de las personas Y ahorita sale alguien Y los trans Los trans Transfóbico No va a llorar Si no llorando Si no llora Si no de debilidad En cambio Claro, en cambio Cuando lo que quiere Es manipular gente Puede fingir El llanto Muchísimas gracias Para manipular Esa madre Llora On command Verdad Y que Dios bendiga Dice que ¿Cuáles días festivos? Nos pregunta la familia ¿Cuáles días festivos Nuevos creen Que decrete Chávez? Día nacional de pelufo Ese sería uno Día nacional de pelufo Día nacional del pelufo Suena del pelufo Campaña nacional Diga que sí ¿Qué más? Bueno, está Ignacio Diga que sí No, no diga que no No diga que no No diga que no Exacto No al cuadrado No al cuadrado Significa sí Día de la ropa interior Opcional Dice Estef Día de la ropa interior Opcional Obvio Obvio Día nacional De la fauna silvestre Obvio Ese día Ropa Es opcional También Día nacional De la fauna silvestre Traiga su mascota Al trabajo Sí, 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 sí De imagen Un decreto Un decreto Que permita Uniones libres Con mascotas Sí Está bien Ajá El ¿Cómo se llama? El Festival nacional Del piropo Festival nacional Del piropo A realizarse En la avenida central Boulevard Prácticamente todos los días Ajá Festival nacional Del piropo Suena Algo Que puede ser Tan cierto Tan inapropiado Tan asqueroso Pero tan posible Tan posible Ajá La paja nocturna Humor bilingüe La gente estaba Me parece Esto Esa diferencia Se me hace Que huele A abstencionismo Ah, vale La firma Y la cantidad De votos nulos ¿Verdad? Ajá Ajá Sí Qué pena Sí Ni siquiera La gente La gente Que votó Es que la gente Sí La gente que votó En contra del PLN Ni siquiera estaba La gente que votó En contra del PLN Estaba más comprometida Que la gente Que Que quería incendiar Todo ¿Verdad? Sí Sí, 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 sí Sí Cuando digo que la suerte Este chá Es que cuando el tico Se compromete En odiar a alguien Ajá El tico Solo puede odiar A una persona A la vez Ya Entonces Si hubiera estado Chávez Y no hubiera existido Figueres A Chávez lo destruyen Pero Al ser Figueres El que está presente Todo el mundo dice Me voy a aguantar Las mierdas de Chávez Porque quiero ver a Figueres Sufrir Y eso es lo que ocurrió Figueres ahora está En una situación En la que En la que todo el mundo Quería verlo Mamar Porque El odio Tan acumulado Alcatel Quitate esa vara Porque si no El banco anglo Etcétera Lo Lo tiene en una situación En la que todo el mundo Quería vengarse Del MAE Esto es una venganza Contra Figueres Esto es un crimen Pasional Es un crimen Pasional Que se vio Ya se veía Venir en el momento En el que el MAE Se quiso mandar De candidato Hace cuatro años De nada Ayudó Que se afiliara Al comodín Número uno De la mala suerte De Santi Si O sea Persona que se asocia Con De Santi Persona que mama Porque así es De Santi Se encarga de hacer Que mame Todo el mundo Sobre Entonces De Santi La maldición De Santi Sigue vigente La maldición De Santi Se mantiene Claro Por mucho Lo único positivo De ahí Fue que logró Darle una diputación A su hija Pero eso es Porque ya la gente Por si siempre Vota Para diputados PLN O sea Eso no es Ninguna diferencia Simplemente Se lo distribuyeron Y ahí en madre Logró meter A su princesita Como diputada Y ahora vamos a tener A una inexperta Como diputada Todos los que criticaron A Marulín Y a Ivón Ahora tienen A La hijita de Santi Como diputada Por cuatro años Oiga Ivón Se despidió A lo grande Salió por la puerta Grande ¿Qué hizo? ¿Hizo algo? De este La ¿Cómo se llama? La gasolina Ah pero no es que pensé Que había publicado algo Esta semana No, no, no La gasolina O sea Va y se gasta la gasolina Y después jala el país No, no, no Ni siquiera volvió Ni va a volver Yo no sé Por qué no se le están Haciendo cargos penales A esta mae Para que cuando regrese Se le arreste O sea Eso es lo que querían hacer A esta mae Por ahí en la gasolina Que O sea Esta mae Yo estaría ya contactando A la Interpol Para pedirla a traer Ya Yo haría eso Solo por un tema De decencia Pero no La mae se queda En Estados Unidos Y se apa la mierda Todo Ya no quiero trabajar Sí, sí, sí Ya no quiero hacer Ni mierda Ah no quiero Me vale verga Lo que ustedes Están diciendo Estoy enamorada Si hay que pagar algo Lo pago Ya no quiero Ya, ya, ya Jodas, hijueputas Sí Ah, dice Esa mae ya está En un país Que no se puede extraditar Imagínese No se puede extraditar En Estados Unidos Alguien si está ahí Claro Sí, no, no, pero no O es solamente En casos de narco Es que no No Es que no cometió Ningún delito O sea Es una vara Éticamente cuestionable Pero no es un delito Le inventamos uno Sí, sí Sí En fin Pero vamos a quitar Por un ratito ¿Te parece eso? Sí, sí, sí Entretengamos Démosle la parte Del circo Al pueblo Démosle un poquitito De pan y circo ¿Verdad? Pan y circo Para el pueblo Para hacer ahí Ay, qué espanto Vamos a una carta A la paja Rápidamente Que no es carta No es carta No es carta Pero igual Vamos a hacer algo Para cambiar Vamos a cambiar Porque hoy ha sido Tan aburrido Vea, ahora entiende Por qué me sentía Como un padre Que entrega A la novia En el altar Ajá Y el maestro Mira, no cubrimos La noticia Hablando de padre De que metieron A viques 20 años Finalmente Una de las buenas noticias Debieron ser 28 Sí Pero No sé por qué Pero no quiero preguntar Porque después sale un chiste No, 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 no Y le cuento una cosa Trataron de salvarlo Ah, sí Porque los abogados Que tenía Muy buenos Quién sabe con qué plata Los logró conseguir Trataron de que prescribieran Todas las causas Porque de hecho De cuatro causas Prescribieron tres Se le condenó por una Que no lograron Que prescribieran O sea Ese madre Casi se logra salir Con la suya Alegando Pues simplemente Que prescribiera La acusación Entonces Qué dicha Que sí pasó Y ahora No sé No sé qué le va a tocar Tres padres nuestros 20 avemarías No sé cómo es la pena Con estos madres Pero Pero sí le va a tocar En fin Pero va a ser de rodillas Va a ser de rodillas Tenemos una carta Que no es carta Es básicamente un mensaje Que llegó así rapidón Y el mensaje Lo envió Jerica Ramírez Jerica Ramírez Que está aquí presente O sea para que vean Que aquí no hay mentira La gente cree que yo miento Cuando conté lo de la La historia del vecino Usted estaba aquí Sí Aquí estaban ellos Ajá Sabe que hay gente que dice Es un invento Ahora Fijo Pusieron a alguien Hacer la olla Ah Nada que ver Es como la gente que dice Chris Rock y Jada Que organizaron todo En los Oscars Es que Es que No 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 O sea Es que Hay gente que Vamos a ver Vamos a ver la diferencia ¿Verdad? O sea Estamos hablando de Tres actores profesionales Dos actores y una actriz Malos Y estamos hablando de nosotros No son Denzel Washington Ni si Y de nuestro presupuesto ¿Verdad? O sea ¿A quién vamos a contratar Para A todo el barrio ¿Con qué plata vamos a quebrar Un parabrisas de un Honda? Bueno no O sea Lo que dice Lo que me Lo que el incrédulo este Huevón Dice Es que Yo encontré una foto random ahí Que se puede buscar en Google Y Carro Honda Con vidrios quebrados ¿De dónde vamos a sacar A una actriz tan buena Que haga esos gritos? A mí una de las A mí una de las En Indie Casting En Indie Casting Usted consigue Buenos actores O sea Hay unos Unos capacidades Acróitas A saltar a la fama Son Esos que dicen ¿Quieres dar un salto a la fama? Este Salto a la fama Es un buen título Sí Una de las De las De las implicadas en esto Yo estaba afuera Y casi que me pasó Encima de la tapa Del carro ¿De dónde sacas Un acróbata De ese tipo? Eso no se puede pagar Ya averigüé Esa Sí Que te pasó por encima Y que entró O así Sin pedir permiso Ni nada Ajá Es la hija De número uno Ah Si yo la había Muy jovencilla Que viven las dos De aquí arriba Que por cierto Ya las echaron También Porque son tan O sea Si usted tiene problemas Con su novio Y su forma de arreglar Las cosas es Romperle la ventana Del carro Sí Creo que usted No es una buena Inquilina ahí arriba Porque claramente Se ha peleado Como con tres vecinos De ahí De los otros Es que ella vive Número uno Te cuento Número uno Vive en unos apartamentos Que están aquí Más para arriba Que son Oiga pero usted Usted tiene Más data Que CR hoy Obvio Obvio Yo lo sé todo O sea yo me entero Todo lo que pasa aquí Es que Bueno también es porque Eso yo creo que Eso es lo que ha un poco El tener tanta información Me parece que es lo que hace Que la gente No crea cosas Debe ser Pero Es que le juro Que yo no miento Bueno bueno El dueño De esos apartamentos Es el dueño de acá también El casero Entonces él me contó Ah ya sabemos De donde viene La filtración de información Exacto Me dice Me dice Tuve que echar a esta loca Hijo de puta Así me lo dijo Porque esa madre Es solo problemas O sea es una madre loca Es una madre que causa problemas De hecho una inquilina Se fue Porque ya no quería Tener que lidiar con ella Entonces yo soy casero A mí Tengo un inquilino Que me causa problemas Y está haciendo Que los buenos Se me vayan La negítima Naranja podrida Que es al lado De ese madre Que le toquen Que sean Que sean Este pareja En dos apartamentos Diferentes Separados Separados Y Que sean problemáticos Y problemáticos Yo ya le dije al casero Usted también Hágase limpia Con baño de vinagre La paja nocturna Ahora en podcast Pues demuéstrame De una vez Tu poder satánico Si hay una paja pregunta Muy rápida Porque tampoco está escrita Es básicamente un audio La paja pregunta La paja La paja La paja La paja Madre mía Ya ellos están La familia ya están aburridos Ya Kendall Kendall está con una cara Que no he visto nunca Madre No la he visto nunca Madre ¿Cómo cree que me siento yo? Lo que espero es que Steph esté cansada Por planchar Pero madre Las caras así De decepción Madre Y tras de eso Viendo esto Madre ¿Cómo cree que me siento yo? Pero vamos rápidamente A poner una pregunta Que nos envió Un mal conocido Ni siquiera es así Como un mal nuevo Nuestro querido amigo Colega Emanuel Otarola El amigo de Turrialba El amigo número uno De Turrialba Curiosamente Tienes razón Emanuel Otarola Nos ha enviado Un audio Para hacernos Una consulta Sobre El sistema electoral De Costa Rica Como si fuéramos expertos En el Tribunal de Elecciones Ahí tenemos a Kendall Que nos apoya Sí Kendall y su ausencia De mangas Nos apoyan Kendall y su camiseta Nos ayudan Ok Vamos a poner el audio Vamos a ver si se escucha bien Vamos a subirle el volumen Para que se escuche La gloriosa voz Y su incapacidad De pronunciar las herres De Emanuel Yo siempre lo juego con eso El día que aprenda A pronunciar las herres Bien Ok Este es el audio De Emanuel Que nos preguntó Una pregunta Sobre votaciones Una pregunta Ustedes que son mal letrados En el tema Si yo En la casillita De Figueres Hago una pichita Igual cuenta como voto ¿Verdad? Para él O tiene que ser la X Si no, no vale Ya Me asustó Eso está interesante Pregunta válida Es una pregunta Es una pregunta completamente válida Ok Ahora Por ahí me llegan Me llegan Este Datos extraoficial De que sí O sea Sí vale como voto Ahora Una cosa que puede pasar Es que Alguien En el mundo Haga una X Tan abstracta Que parezca Una Una pichita Una pichita Si vamos a utilizar la palabra correcta Pichita Una pichita Entonces Entonces que pasa Que Como me Como demuestro yo Que eso es una pichita Y no una X Si no tengo al autor intelectual De la obra Del voto Para Cerciorarme De si fue una X O fue Un intento de Eh Seducción Poner una picha Ahora que está de moda En un cuadrito No sé Una pichita En un cuadrito Y no pasa por Para uso sexual Poner una pichita En un En un En una papeleta Sí No si la papeleta Consintió Y si la papeleta Es mayor de edad No Pero que va a depender Sí porque Tienes un papel ya Mayor de 18 años ¿Verdad? ¿Quién sabe cuánto tiene? ¿Verdad? Porque puede ser papeletas De hace De la elección pasada Tiene apenas cuatro No aplica Tiene que ser Unos papeletas Que se haya usado Para las elecciones De Figueres O Calderón No nos vayamos Cuando quedó elegido Pacheco Ahora que está de moda Pacheco Sí O el Pacheco O el Pacheco No era No era noticia Y aprovechó hoy Para volver a ser Noticia importante Sí Sí Ya tenía rato Ya tenía rato Digamos Dice Kendall Que sí cuenta como voto Eso es verdad Kendall O sea Eso fue O sea Aunque yo dibujé Una pichita En la casilla Si está en la casilla Vale Ah Entonces Entonces efectivamente Ve Sí sí cuenta Qué loco man Interesante Eso sí Ahora yo le cuento a usted Perdón Sí Claro Cuando estaba como fiscal Lo que nos explicaron Es que O sea Se puede marcar Cualquier cosa Mientras que esté explícito Que es para votar Por ese Candidato Digamos O sea Se puede hacer cualquier cosa Lo que usted quiera Claro O sea Yo pude haber puesto Por ejemplo Hoy Un pentagrama En la casilla De Rodrigo De Rodrigo Ajá Que le vale Y vale Sí correcto Pongo así el pentagrama Ahí Sí correcto Es más Bueno No sé si hubiera logrado Porque con crayola Es muy difícil Madre con crayola Si usted dibuja una pichita Con crayola Papá Usted es un artista Ok Queda gruesita Sí Porque hay que hacer La verdad Sí queda gruesita Los trazos Exactamente Quedan Ahora yo no sé Si en la En la En la casilla De ustedes Pero yo tenía dos opciones Crayola O lapicero O sea Yo no sé Quien Quien se atreve A usar un lapicero Para votar Teniendo una crayola ¿Hace cuánto No usas una crayola? Cero Cero Tiene que ser con crayola A mí no me dieron Opción de lapicero La oportunidad De usar una crayola No la puedes desaprovechar Yo solo A mí solo me dieron crayola O sea Yo solo En mi lugar de votación A mí yo solo Vio una crayola Yo sí Yo vi un lapicero Y yo guau ¿Qué es esto? Sí Estoy votando en sabanilla Esto no es Lindora Guau Tenemos un menú De implementos Para votar Disculpe Sí, sí, sí No, en Lindora Tenían Crayola Lapicero Tenían marca Crayola Un set de 64 Crayola Y pluma Tienen la plumita Tienen la plumita En el tintero Winsor & Newton Winsor & Newton Sí, sí, sí Lapiceros Anderson Eso es otro Otro buen Otro buen producto Para meter Prismacolor De fijo en el PLN Dicen Esa pichita es nuestra Esa pichita es nuestra Esa pichita Es voto para nosotros Porque yo al PLN Le creo todo La paja nocturna Abriendo la ventana Del entretenimiento Lo estás viendo Que hace calor Te haces estúpida Bueno Y recuerden gente Que este Este domingo 10 de abril A las 7 de la noche Tenemos paja nocturna La paja nocturna A las 7 de la noche Domingo 10 de abril Si quieren información Es en la paja www.lapajanocturna.com Barra inclinada Eventos Lo voy a volver a anunciar Y Sí, sí, sí 10 de abril Estamos igual aquí Ya un poquito Ya más sobrios Más contentos Más felices Más restablecidos Porque hemos tenido Bueno, yo tuve una semana De mierda Pero Recuerden que La otra cosa Que quería comentarles Es que también Este viernes 8 8 de Eh No, 8, perdón Sí, 8 de abril Viernes 8 de De abril Es el infame show Daño colateral Que va a estar Nuestro amigo de Guatemala Wally Godínez Y vamos a tener Un show En el que se va a hablar De todo Y eso incluye Por supuesto Todo lo que ha ocurrido Es correcto En esta semana Después de Después de todo lo que ha pasado Con Figueres Chávez Y la vida en general Creo que hay Como ya mínimo 10 minutos Extra para todo mundo Para contar Entonces El show Basta lo que dure Porque ya no hay restricción En el Tivas Viernes Viernes al 8 de abril En Tebans En Curridabad 5 mil colones En la entrada Y el simpe móvil Que está preguntando Sandra Es al 6278 2870 Si hay Si hay campo todavía Todavía hay espacio 6278 2870 Esto se llama Daño colateral Producido por Los colegas De Ñoños De Closet En el bar Tivas Y se hace Reserva previa Para que se pueda llegar Tranquilito Sin ningún problema Eso es El viernes 8 de abril 6278 2870 Es la reservación Vía simpe móvil Con el detalle Daño colateral Para la gente Que está preguntando Es un show Es de stand up En vivo Va a estar su servidor Javier Medina Mister Pablo Pérez Señor de las sombras No, ya no se le dice así ¿Verdad? No, no Pablo Pérez Pablo Pérez Y Maynor Pérez También participando Y por supuesto Nuestro amigo Y colega Wally Godínez Desde Guatemala Vamos a tirar Un programa Súper especial Dedicado pues A toda la mierda Que está pasando Damas y caballeros Es hora de irnos Yo creo que ya fue suficiente Hoy hemos durado Más de la cuenta Porque hemos tratado De darle cobertura De saber Que no les iba a gustar Ya no va a ser cobertura De una mierda Sí, sí Porque nos ahuevamos Pero a pesar de que Se hayan ahuevado Es necesario pues Cerrar hoy Y yo creo que Aplica Más que nunca Hoy Ponerse Con Dios O con el Dios Al que le recen Es por eso Que hoy Cerramos el programa De hoy Ya una vez Sellado el destino De nuestra De nuestro país Un destino Que se va a manejar A punta de pinga Yo necesito Salvar La lista De todos los días Festivos Que quiere meter Chávez Eso va a servir Para políticas Podría servir Para algo de política Necesito el chat Bueno el chat Ahí queda ¿Verdad? Sí, sí Yo se lo paso Pero recemos Hoy A ustedes Que nos acompañaron Hoy Con el presente Santoral Odio esta sección Colochitos lindos Santa Yeri Ramírez Los dos candidatos En esta segunda ronda Fueron Asmerrey Iris Santa Carter y Rodríguez El voto Pues ya Pues Desperdíguez Santa Noy Anderson Fue a votar Con pasión San Quendal Córdoba Villalobos Del día de hoy Estamos hartos Todos San Jean Pierre Curro Con el debate Sea huevo Beato Beato Hueve Eduardo Votar fue como comerse Un petardo San Mauricio Morera Ay que el nuevo presidente No caque todo como quisiera San Fabricio Marín El que gane Se va a pegar un festín Santa Indira Mientras alguien toca el violín Santa Sandra Chaco Gracias a todos los chiquillos pájeres de corazón Amén Oguau Y el mundo entero Muchísimas gracias pájeres Yo soy Pablo Pérez Esto fue La Paja Electoral Nos vemos la próxima Y yo fui Javier Medina Recuerden Cuando un día puede estar mal Mañana puede estar peor Estén atentos a sus derechos humanos Por cualquier reclamo que necesiten hacer Y tengan en la lista de llamados En la agenda El número de la corte de la Haya Porque va a ser falta Varias veces en estos últimos Cuatro años Vean el video del debate Que acabo de publicar ahora A las seis de la tarde En el YouTube Donde ya está La parodia El debate de segunda ronda Yo fui Javier Medina Gracias, gracias Nos vemos la próxima semana Chau, 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 chau Chau Chau, 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 chau 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 Gracias por ver el video.